¡Buenos días, Carameluchiii! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, cositas bonitas? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Espero que muy bien Y nosotros pues aquí estamos Que, eh, mirad Mirad lo que vamos a comer hoy Mirad lo que vamos a comer hoy ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es jamón! ¡Jamón! Vamos a comer salmorejito Salmorejito rico, pero con jamón ¿Ah, en tostada? También ¿También? ¿Ah, las dos cosas? ¡Oh, choi, 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 choi! Pues eso es lo que vamos a comer, Carameluchii Ya que luego podemos ir a España Pues, España la traemos aquí Y nada, no sabemos qué plan vamos a tener hoy La verdad, todavía ni me he maquillado Ni me nada, nada, nada de nada Solo me lavo la cabeza y me he peinado Este es nuestro plan para hoy No saber nada de la vida Y eso No sabemos Bueno, he mirado porque hay una Que creo que os lo conté Que hay como una caravana De estas que hacen gofres Que tienen una pinta buenísima Y están como en sitios diferentes Y hoy están en un centro comercial De estos al aire libre Que hay como a 10, 15, 13 minutos más o menos de aquí De casa Entonces vamos a ir a ver si Como es, si la encontramos Y todo ese rollo Eso es lo que vamos a hacer Que sepamos Y luego a la aventura Vamos a volar como pequeños pajaritos Guiados por el viento Mirad, carameluchis Mirad, por favor, mirad esto Mirad esto Y ha hecho luego Esto Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pincho Ciarochef Ciarochef Un like por el Ciarochef Porque se abre un canal Cervecitas cuando pueda El año que viene o así Mirad que bonito Se ve el cielo Se ve súper bonito Qué meluchis preciosos Bonitos Vamos a comernos un gofresito Eh, esta rima Le mueres todo Yito Le mueres todo Yito Y eso vamos a ir a A ver si Porque es Como os he dicho antes Es como una Es una camioneta De estas que va a sitios Pero no sabemos Porque hay veces Que están en Por ejemplo Hoy están en la academia De no sé qué De no sé cuánto Entonces Normalmente yo A veces veo que pone privado Y es cuando es privado Es una fiesta privada Que entonces están Pero en este en concreto No ponía fiesta privada Ni nada Así que vamos a ir a ver Que nos encontramos Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay para prisa! ¡No! ¡Mira que moderno!!! ¡Mira que moderno! Otra vez pelado y... ¿He gustado una peluche? Sí, está guay. Pero te has dejado quizás en este vídeo, ¿no? ¡No! No, la he dejado más gordo! ¡Digo, no me la duro, la imagen normalmente! ¿Sí? Pues está Namathia así. ¿Moreno, muy moreno! El Universitario ¡Un universitario! ¡Tú si tienes una universitaria! No, yo soy una ¡escuelera! Una esculera Una esculera Una esculera No había aquí un parque, ¿dónde está? Aquí Aquí No cabo No cabo No cabo Dicenario Madre mía Entre que no tiene la sienta andaluz Y las patas al dicenario Madre mía ¿Qué os iba a decir? Igual hay un parque por allí, ¿no? ¿Vamos andando? El haya es, vamos, va a caer al agua fijo Está jugando todo, vamos Estoy soltando energía, ¿quieres que me dé el mago con energía en las dos? No, 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 suelta, lo suelta Le puede salir tres ojos, se queda la guay Eso le he dicho yo Eso le he dicho yo, se cae aquí Yo no me tiro, yo no me tiro Mira eso que viene Ah, no, que es un pato Digo yo, digo yo, mira eso que se acerca Patito, patito ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo también comidito, pero no tengo más ¿Vosotros tenéis? No Carameluchis Ya estamos en casa Y nos hemos puesto en los bañadores Oye, como si voy a ronroneando Ya tiro mi cámara A mi bebé Ay, chiquis Pues eso Carameluchis Que nos vamos a ir a la piscina Porque hace un calor No se puede O sea, es que no se puede De verdad Dios mío Yo me he quitado el maquillaje Porque necesito como refrescarme la cabeza Y todo Así que Vamos a llevarnos unos nachitos A la piscina O algo de picotear Porque no tenemos hambre Con el gofre Y eso son ya casi las 11 de la noche Pero No tenemos hambre Y íbamos a cenar fuera Pero al final Como ninguno teníamos hambre Decimos Pues picoteamos algo en casa Y nos vamos a la piscina Y estamos ahí un ratito Y luego ya nos acostamos fresquitos Así que ese va a ser nuestro plan Nos vamos a bajar a la piscina Vamos a estar un rato Viendo las estrellas Que además el cielo está súper bonito Súper bonito hoy Y después subiremos Y a dormir Nos hemos echado una siesta Que no os he contado O sea, le digo a Frank Claro, nos hemos tomado el gazpachito Y le digo Le digo a Frank Bueno, el gazpachito no es almorejo, perdón Le digo a Frank Ahora lo que pegaría ya Así ya para rematar la jugada Es una siesta Una siesta Típica, típica del veranito Y dice Frank Pues yo no tengo mucho sueño Pero vamos, vamos a echarnos un ratito Y digo, nada, media hora, 20 minutos Una hora y media Nos hemos quedado fritos Él el primero Que decía que nos iba a dormir ¿Qué es Frank? Dice yo no, yo no, yo no Él allá Me da en mi móvil un momento, porfa Que lo voy a poner a cargar Que tiene poca batería Por si, please Así que, así que nada Nos hemos echado siesta y todo Pero claro, hace tanto calor Que te embajona Te embajona A mí me duele la cabeza Hemos estado Después de donde hemos estado Que he estado grabando Que hemos estado en ese parquecito Tomándonos un El gofre Nos hemos ido a otro sitio A otro parque Que no había allí Allí no había parque Este de columpios Para él allá Entonces nos hemos ido A un sitio Que es como un centro comercial abierto Y allí él allá está jugando Pero hacía un calor Insoportable Insoportable Así que estamos asfixiados Nos hemos tenido que ir De la calor El calor El calor Así que eso Ya nos vamos a la piscina Ya voy a cerrar la cámara Porque luego ya me va a entrar A ver si me conozco Ya estoy reventada Así que dentro de una hora Voy a estar más Así que No sé por ahí ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde lo he dejado? Si lo tenía ¿No está por ahí? No pasa nada Que voy a ir cerrando el vídeo Porque después se me va a ir la pinza Y no voy a cerrar el vídeo Así que nada carameluchis Que muchísimas gracias Por estar otro día más Aquí con nosotros Que os queremos un montón Que muchísimas gracias Por vuestros comentarios Y por vuestros likes Que sabéis que eso es Lo que nos da a nosotros La alegría y la fuerza Para seguir con esto Y que nos vemos mañana En el siguiente vídeo ¿Vale preciosuras? Poner la cara que va Que va Adiós Mirad carameluchis Mirad por favor Mirad esto Mirad esto Y ha hecho luego Esto Oh Dios mío Oh Dios mío Tiaro chef Tiaro chef Un like por el Tiaro chef Porque se abre un canal